Bueno, aquí estamos en el cumpleaños de Don Nacho, según te dicen que tiene ochenta, pero yo no me acuerdo de eso. Dice que tiene ocho, 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 ocho. Tiene cero ocho. No está ahorita. ¿Cuándo está? ¿No está? Se metió ya a su cuarto. Órale, pues. Las velas, las lincendedores. Ángel, Ángel. Aquí traigo, aquí traigo yo. Pues estábamos aquí las piedras en el no más. Yo, yo, yo. Y ustedes se queman. ¿Le apago ahí o qué? Sí, sí, apágale que está volándome la ruta. ¿Nos ganaron? Ganó el ocho, ocho, ocho. Nos ganaron en la mañana tanta discusión que tuvimos para nada, cuña. No, ya va. Ahí está, pues. A ver, espéreme, espéreme. Ya los cantamos, ahora los people. ¿Vamos acá? Una. Vámonos, pues. Ay, me lo pido a mi madre. Con Pedro y Juan de la una. Una. Con Tommy y Lieta. ¡Feliz cumpleaños! 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 Primero, no, soplele, se va, que mueva, no, sopla, pide un deseo, ahí está. Vamos. No, pide un deseo. Que le muerda, que le muerda, muérdale, don Nacho. Que le muerda. Que le muerda. Pómate el ocho. Una foto, ya lo vi de vos. Pómate el ocho, Nacho, me pide el otro menos. Igual vas a empezar. Muy bien, pues, a los dos copiados. Pero diga chis, don Nacho, chis. Esto no hace ni nada. Esto me dice. Pues es la mamá. Que usted ya puede tener el cumpleaños. El marido, a ti no hay que agarrar. ¿Cómo va a ser chiquitos? Si no los fotos quiere salir de la mamá. ¿Qué te dijo? Que no te voy a decir. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Los platos. Pues yo no sé qué. Yo no dejé la ventana. Hola con los hijos. Hola con los hijos también. Hola con los hijos. ¿Cómo va a ser? Así no va a ser. ¿Qué tal? Ana, éstame tus pestañas. No se me hagan tu cabrón. No se me hagan tu cabrón. No se me hagan tu cabrón. Eso me hagan, Nacho. Ah, me encandilaste con tanto. Diego. Sácame una foto. Chuy. A ver. Chuy. Vete Y quítate los lentes Más pronto Quítate los lentes Chuy, por favor Sí, quítate los lentes Más chiquitas Más pronto hay sin lentes Más pronto hay sin lentes Déjame los quítulos Más acá Déjame los quítulos Déjame los quítulos Déjame los quítulos Ay, qué cabrón Ya no van a chavar ¿Qué? Arrívense para allá Tú, Joel Arrímatele a tu papá Métete tú allá adentro